Miquetz, la parasha Miquetz. De hecho, esta parasha de hoy se corresponde con el cumpleaños de mi hija Nehama, cuya fecha de nacimiento secular es presente en todo mi amor, esta parasha tan maravillosa, para que el temor de Elohim y el temor de Hashem siempre te acompañen todos los días de tu hermosa vida en esta tierra. Amén. El nombre de la parasha proviene, como es usual, del primer texto, el primer versículo con el cual se inicia nuestra parasha, que se encuentra en el primer libro de Moshe Rabenu, el capítulo 41, capítulo 41, a partir del verso 1, donde el texto hebreo dice de la siguiente manera, dice, Miquetz shenatayin yamin, eso es lo que dice el texto hebreo. La traducción es, y sucedió Miquetz, sucedió Miquetz, es decir, al cabo de dos años cumplidos. Eso es lo que está escrito en la parasha, al cabo de dos años cumplidos. Vamos a hablar, en primer lugar, un poquito de Miquetz. Miquetz proviene del sustantivo Ketz. Sustantivo Ketz es una expresión de tiempo que está relacionada con la idea de término o fin de un tiempo dado para traer o una bendición o para hacer un juicio sobre una persona o sobre una comunidad o sobre un pueblo. En el caso de Joseph, de quien trata nuestra parasha, luego de dos años de estar en prisión en Egipto, luego de dos años, llegó su Ketz, llegó el tiempo para salir de la cárcel. Y eso fue una gran noticia, una gran noticia. Pero el sustantivo Ketz en ocasiones se usa en la escritura para hablar también de un tiempo de juicio. Por ejemplo, en Amós, profeta Amós, capítulo 8, verso 2 dice, y él dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una canasta de frutas de verano. Entonces, el Señor me dijo, O, haketz, ahí está, haketz, 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 ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Como seguramente han podido observar en la pantalla, hay un texto allí subrayado, hay un texto allí destacado. Ha, ha llegado el fin. Esa expresión traducida, ha llegado al fin, está vertiendo el mismo sustantivo del nombre de nuestra parasha, Ketz. Dios Altísimo tiene tiempos medidos, tiempos terrestres, que están medidos. Medidos para enviar ciertas bendiciones como resultado de tu obediencia, pero también como tiempos terrestres medidos, medidos donde llega juicio como resultado de nuestra intención, de nuestra insistencia en desobedecer los mandamientos de Hashem, de los cuales somos responsables. Cuando obedecemos, y esta es la gran noticia, ¿no? Cuando obedecemos, finalmente llega ese tiempo, Ketz. Viene la bendición sobre ti, Baruj Hashem. Cuando no obedecemos y no nos corregimos, finalmente puede llegar el tiempo de Ketz. Es decir, viene la disciplina divina sobre nosotros, lo aleno. Y esa es la fuerza interna que tiene el nombre de nuestra parasha, Miquetz, al cabo del tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo terrestre en nuestro texto hoy? ¿Cuánto tiempo terrestre? Nos dice, dice nuestra parasha, que al cabo de dos años, al cabo, al cabo, al término de, es Miquetz lo que quiere decir, al término de dos años, de dos años, cuando el copero del faraón, que como resultado de un sueño que Joseph le interpretó, se encuentra con la angustia del faraón de haber soñado algo de las siete vacas flacas que devoraban a siete vacas gordas de siete espigas fuertes, que después fueron devoradas por siete espigas flacas, el faraón despierta de su sueño, vuelve a soñar y tiene entonces esa imagen de esas espigas flacas comiéndose las espigas llenas de grano, etc. Dice la parasha, dice la parasha, que en este punto, el pánico y la turbación de espíritu vino sobre el faraón. Llamó a sus sabios, llamó a sus hechiceros para que le interpretaran los sueños, pero no pudieron, no pudieron. Fue entonces que el copero se acordó de Joseph, se acordó entonces de Joseph, al cabo de dos años. ¿Quién podía interpretar sueños? Se lo mencionó el faraón y Joseph, dice la parasha, fue traído delante del gran faraón de Egipto. Y fue aquí, con ese don espiritual, esa gracia, favor y misericordia a Hashem, que le fue entregada a Joseph, de poder interpretar sueños, eso le abrió las puertas para alcanzar la mejor posición que podía ofrecer el gobierno del faraón en aquellos días. Nada menos que el ministerio de Hacienda, usando un término moderno. Eso fue lo que le ofrecieron a Joseph. Le dieron todo el ministerio de Hacienda con poderes extraordinarios, casi plenipotenciarios, solo superado por la autoridad del faraón. Este segundo sueño de las vacas flacas fue una realidad. Se hizo finalmente una realidad porque estaba comenzando ya el hambre a sentirse en toda la zona que llamamos la cuenca del Mediterráneo. La hambruna alcanzó a la tierra de Kenan, donde vivía la familia de Joseph, el que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, o sea, veinte años atrás. Fue en esas condiciones supremas que Yaacov, nuestro padre, en Joseph, nos dice la parasha, reconoció enseguida a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron a él. Joseph, muy interesante esa frase de nuestra parasha. Joseph conoció a sus hermanos, pero sus propios hermanos no lo conocieron a él. A nivel fachat, no los reconocieron primero porque ya habían pasado veinte años. Y claro, muchacho de diecisiete años se desarrolla todavía, está en pleno proceso de madurez. Y veinte años después, no es fácil reconocerlo cuando tenía diecisiete años atrás. Segundo, los hermanos mayores no habían cambiado de aspecto. Joseph, sí. O sea, era mucho más fácil para Joseph reconocer a sus hermanos que sus hermanos reconocerle a él. Además de eso, Joseph estaba vestido de egipcio. Tenía un ropaje de la aristocracia, del gobierno. Nada que ver con las ropas del día a día que él usaba cuando vivía con sus hermanos en Kenan. Y tercero, Joseph había aprendido la lengua egipcia y hablaba en egipcio. Y se comunicaba con sus hermanos por medio de un intérprete. O sea, cuando tú juntas todas estas cosas, pues es fácil deducir por qué a nivel fachat, por qué no lo reconocieron. Sin perder la ocasión que el cielo ponía delante de él, Joseph preparó toda una estrategia. Toda una estrategia para buscar la reconciliación con sus hermanos y proteger toda la familia de su padre de la hambruna que él sabía ya estaba sacudiendo toda la tierra conocida. Su primer paso fue acusarles de espionaje. Piensen en eso, espionaje. Tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, acusar a una persona de espionaje, oiga, eso es serio. Eso es muy, muy serio. Joseph los hizo encarcelar a todos. Podríamos imaginar el estado de ánimo de sus hermanos al recibir semejante acusación. Después de tres días, después de tres días, Joseph siguió adelante con su estrategia. Diríamos ahora entrando en la fase dos de su estrategia, liberando a todos sus hermanos presentes allí. Y menos uno, los liberó a todos, menos uno. Entonces pronunció una de las frases más importantes de toda la Biblia hebrea. Temo a Dios. Temo a Dios. Y eso es precisamente la frase sobre la cual quiero construir todo el shiur de hoy que estoy dedicando a mi hija Nehama. Bueno, Joseph no dijo eso en hebreo. Lo dijo en egipcio, en la lengua egipcia. Pero el traductor lo puso en hebreo de forma inspirada con una frase muy interesante que aparece en nuestro texto. Dijo lo siguiente. Dijo, Ha Elohim Ani Yare. Eso fue lo que dijo. Ha Elohim Ani Yare. Que se traduce como simplemente temo a Dios. La pregunta es, ¿qué quiso decir exactamente Joseph con esa expresión a Elohim Ani Yare? Temo a Dios. Hay otra frase muy similar, vertida como temor a Hashem, jirat Hashem. Hablando de la mujer valiente, de la mujer virtuosa, por ejemplo. La Torah dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer con jirat Hashem, jirat Hashem, temor a Hashem, es la digna de alabanza. El texto de Salomón no dice, la mujer con jirat Elohim, dice con jirat Hashem. Pero son dos expresiones similares. Una dice, jirat Elohim, la otra dice, jirat Hashem. Parecieron la misma cosa, pero ambas expresiones, aunque similares, tenían significados específicos y muy diferentes en los dios bíblicos. Pensemos primeramente en el concepto de jirat Hashem, el temor del Eterno. La Torah nos enseña que ninguno de nosotros nace con jirat Hashem. Ninguno de nosotros nace sabiendo cómo tener jirat Hashem, temor de Hashem. Y como no lo sabemos, pues tenemos que aprenderlo. Si tenemos que aprenderlo, alguien nos tiene que enseñar jirat Hashem. El Salmo 34, verso 12, expresa este concepto cuando dice, venid hijos, oídme, y os enseñaré jirat Hashem. Venid hijos y oídme, y os enseñaré jirat Hashem. Es decir, les voy a enseñar cómo temer a Hashem. En Debarín, capítulo 17, la Torah, por ejemplo, exige al rey de Israel que tenga siempre consigo una copia de la Torah. El rey de Israel tiene que tener consigo siempre una copia, una sagrada copia de la ley. Y nos da la razón de por qué tiene que hacer eso. Dice el texto, que permanezca con él y la lea todos los días de su vida para que aprenda a temer a Hashem. A temer a Hashem, al Eterno, su Elohim, a observar fielmente cada palabra de esta Torah. Hay un dato muy interesante en nuestras Escrituras Sagradas que tiene que ver cuando tuvo lugar el primer exilio de Israel, el exilio de las 10 tribus norteñas. Los asirios deportaron a las tribus israelitas del norte y las reemplazaron con extranjeros traídos de Asir. Y nos dice la Escritura que esos extranjeros importados de Asiria no temieron a Hashem, no temieron a Hashem. Y como no temieron a Hashem, el Eterno permitió que viniesen leones contra ellos y mataron a algunos. Entonces, el rey de Asiria se asustó y envió una orden. Dice, envían de regreso, dijo, a uno de los sacerdotes, a uno de los kohanim, que yo he deportado para que les enseñe las prácticas del Dios de Israel. Dice la Escritura, entonces, uno de los sacerdotes que habían desterrado de Samaria, vino y se estableció en Bethel y les enseñó a qué? A temer al Eterno, temer al Eterno. Está claro que ninguno de nosotros nace sabiendo cómo tener temor de Hashem en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Por supuesto, Yirad Hashem suena muy parecido a Yirad Elohim, pero son dos cosas totalmente diferentes. La Torah no dice, venid hijos míos, oídme y os enseñaré Yirad Elohim. Dice Yirad Hashem, el temor del Eterno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí estamos. El temor de Dios, Yirad Elohim, suena como lo mismo, pero tiene un significado muy diferente. De hecho, Yirad Elohim podría traducirse en algunos casos del texto bíblico como temor a los dioses, temor a los dioses. ¿Por qué? Porque en ninguna manera el término Elohim está restringido al pueblo de Israel o al Dios de Israel. Sino que en otras culturas, en otros pueblos, se utiliza también ese término. Y por lo tanto, la expresión no necesariamente se refiere al Dios de Israel. Entonces, desde el punto de vista cultural, ¿qué significa Yirad Elohim? Temor a los dioses, en el caso de las naciones paganas, o el temor a Dios, como fuese el caso si la referencia fuese al Dios de Israel, que es el único Elohim verdadero. El significado apropiado de la expresión Yirad Elohim es decencia común. Eso es lo que significa. Es una expresión hebranca cultural que significa eso, decencia común, moralidad básica. Es decir, el conjunto mínimo de valores morales que cualquier persona común y corriente podría poseer. Esto es precisamente lo que está detrás, por ejemplo, del pensamiento de Abraham Abino en Génesis capítulo 20, verso 11. En esas circunstancias en que se encontraba nuestro padre Abraham, él pensó que, siendo su esposa Sara, una mujer hermosa, la podían tomar como cautiva y para arrebatarla a ella, lo mataran a él. Dice el texto, en Génesis capítulo 20, verso 11, de la siguiente manera. No hay temor de los dioses en este lugar, así que pueden matarme por mi esposa. Eso fue lo que él pensó. No hay temor de los dioses. Eso es lo que quiso decir. No hay temor de los dioses en este lugar, así que pueden matarme por mi esposa. En otras palabras, Abraham no estaba seguro que aquí se estuviesen respetando en ese lugar donde él ha llegado, en esa frontera donde él se encontraba. No, no, no estaban respetándose ni siquiera los estándares mínimos, mínimos de decencia humana. De manera similar, cuando el rey egipcio ordenó a las parteras hebreas que matara a todos los niños hebreos recién nacidos, dice la escritura, éxodo 1, 17, las parteras temieron a los dioses. Eso es lo que dice, temieron a los dioses y no hicieron lo que el rey egipcio había ordenado. En cambio, les salvaron la vida a los niños. Incluso en un contexto exclusivamente monoteísta, el temor de Dios, en nuestro caso, Dios altísimo, conserva ese principio básico de ser una persona con principios, de ser una persona con valores, de ser una persona decente, honesta, una persona que tiene, oiga, decencia, decencia común, por ejemplo. La Torah nos da mandamientos que tienen que ver con el principio básico de educación social, el principio básico de cómo comportarse en público. Por ejemplo, dice la Torah, No maldecirás a los sordos, no pondrás tropiezo delante de los ciegos, y temerás a tu Elohim, yo soy el Eterno. También dice nuestra Sagrada Torah, Delante de los ancianos te levantarás y mostrarás respeto a las canas, y temerás a tu Elohim, yo soy el Eterno. Temerás a tu Elohim, yo soy el Eterno. Cualquier persona, cualquier persona con decencia común, no pondría un obstáculo frente a una persona ciega, simplemente para deleitarse, viéndose, viendo cómo se cae, cómo tropieza, cómo se hace daño. Cualquier persona decente, con un mínimo de educación, dejaría de estar sentado, sino que se levantaría y entregaría su asiento a un anciano que entra con su bastón en sus manos, en un autobús, por ejemplo. Esto es lo que llamamos un mínimo de respeto social, un mínimo de educación, un mínimo, diríamos, de moralidad. Así que, cuando Joseph dijo a Elohim Aniyare, temo a Dios, no es que le estuviese dando, diríamos, una pista sutil a sus hermanos acerca de su identidad, en el sentido de que él era uno de ellos. Lo único que quiso decir es que él también observaba las normas básicas de la decencia común. ¿Cuál era el punto de decencia? ¿Cuál era el punto de mínima conducta ética de Joseph? Entonces, la idea es evidente. No voy a mantener a todos como rehenes cuando podría lograr lo mismo solamente reteniendo a ustedes. Basado en esto, basado en esto, vamos a explorar un poco ambos conceptos. El temor a Dios y el temor a Hashem. Haciendo énfasis en la frase dicha por Joseph en nuestra parasha y cómo podemos aplicarla hoy en día en la modernidad. Vamos a partir de este análisis recordando una famosa frase talmúdica muy conocida dentro del judaísmo que dice todo está en manos de Dios excepto Yirad Hashem. Todo está en las manos de Dios excepto el temor a Hashem. Bueno, ese dicho que se, si mi mente no recuerda mal, es del tercer siglo de un gran rabino llamado Hanina. Esta frase famosísima normalmente se interpreta como oiga, Dios Altísimo se va a encargarte todo lo más, pero tú tienes que dar el primer paso. Y ese primer paso es Yirad Hashem, el temor al eterno. En otras palabras, lo que Dios Altísimo concede a cada persona en este mundo está determinado al final del día, únicamente por la sabiduría divina. Excepto una cosa, excepto una cosa. Hashem mismo en el ejercicio de su soberana libertad, así lo decidió. Yirad Hashem. Yirad Hashem. El temor de Hashem, amigos míos, amigas mías, querida hija, el temor de Hashem, tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. La habilidad, la habilidad nos ha sido dada. Tenemos que aprenderlo. Mira, nosotros no podemos aprender algo que no estamos diseñados para aprender. Si tenemos límites a nuestro conocimiento en el macro universo que nos rodea, en los múltiples universos que nos rodean, como el resto de los animales de la creación también. Hay ciertas cosas que pertenecen a los secretos de Dios al que el hombre no tiene acceso. No lo podemos aprender, porque no hemos sido creados con esa capacidad. La Biblia dice, las cosas reveladas pertenecen al eterno. Las cosas secretas pertenecen al eterno. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, los seres humanos. Las cosas secretas pertenecen a Hashem. Ese es el mundo de Hashem. Las cosas reveladas nos han sido dada a nosotros. Tenemos, por ejemplo, algo tan simple como limitaciones en nuestro sentido del olfato. Tenemos limitaciones en nuestro sentido del oído. Tenemos limitaciones en nuestro sentido de la vista. Tenemos limitaciones en nuestra capacidad de percepción. Hay animales que tienen sentido del olfato mucho más desarrollado que nosotros. Hay animales que tienen sentido de la audición mucho más desarrollado que nosotros. hay animales que sienten cosas que nosotros no sentimos. Hay ciertas cosas que Dios Altísimo nos ha puesto límites. Y no podemos aprenderlas, porque no hemos sido diseñados como ángeles o arcángeles, sino como seres humanos. Sin embargo, las cosas que podemos aprender, las podemos aprender porque nos ha sido dada la capacidad para lograrlo. No nacemos hablando, no nacemos leyendo, pero podemos aprender a hablar, podemos aprender a escribir, podemos aprender a leer, porque Dios Altísimo nos ha diseñado con esa capacidad. Así que, al final del día, solo podemos aprender lo que Dios Altísimo ha diseñado para nosotros, que podemos aprender. La habilidad para aprender ciertas cosas, nos ha enseñado para poder aprenderlas. Un niño o una niña, por ejemplo, no nace con buenos modales, con buenas costumbres. Hay que enseñarles buenos modales, hay que enseñarles buenas costumbres. Lo mismo sucede exactamente con Jirat Pashen. La habilidad nos ha sido dada, pero tenemos que dar el primer paso. Tenemos que aprenderla. Y para aprenderla, alguien tiene que enseñarnos. Dios Altísimo nos da a todos la habilidad. A todos la habilidad. Pero tú tienes una parte que hacer, y es aprenderla. Jirat Pashen está, por tanto, imbuido, podríamos decirlo así, está imbuido en cada Neshama, de cada ser humano que viene a este mundo. Incluso en el corazón, en la Neshama, en el cerebro del más rudo salvaje, Hashem ha puesto allí una porción de Jirat Pashen. Por tanto, ciertamente, todo está en las manos de Dios Altísimo, excepto Jirat Pashen. Significa que cualquier cosa que le suceda a una persona está en las manos de Hashem. Nuestras vidas están en sus manos, como está escrito en nuestros libros. En sus manos están mis tiempos. Así que, al final del día, tu vida, la vida de cada uno de nosotros, mi vida, tu vida, puede ir de esa manera, puede ir de aquella manera, puede ir de esta otra manera. Pero hay una sola cosa, una sola cosa, que solo puede ir en una única dirección. Y es la más importante de todas, Jirat Pashen. Porque está escrito, el temor de Hashem, el temor de Hashem, es el Rashid del Da'at, es el principio del conocimiento. Entonces, si no nacemos sabiendo cómo ejercer Jirat Hashem, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? No estamos hablando de miedo a Hashem, sino temor de Hashem. Hay una diferencia entre miedo a Hashem y temor a Hashem. No estamos hablando de ver a Dios como un peligro o una amenaza. Eso es miedo. Jirat Hashem, temor al eterno, no es ver a Dios Altísimo como una amenaza, sino con un sentido de reverencia que impone sobre nosotros su gloria, su santidad, su honor. El miedo, bueno, el miedo es otra cosa, ¿no? El miedo es una respuesta, es una reacción emocional, física, con síntomas como sudoración, palpitaciones, tensión muscular, aumento de la adrenalina en nuestra sangre, etcétera, etcétera. Pero nada de eso tiene que ver con Jirat Hashem. Jirat Hashem es un intenso sentido de respeto, de asombro, que nos impone la majestuosidad de su amor, de su cuidado, de su protección. Y ese respeto y esa reverencia que nos infunde un profundo sentido de pérdida si llegáramos a pecar contra él, de faltar a los altos niveles de confianza que él ha depositado en nosotros. Temor Hashem, que podríamos experimentar, de saber que hemos faltado a la santidad de su gloria, a la majestad de su santidad. Pérdida que podríamos experimentar lo aleno con nuestras malas acciones, con nuestros hierros, con nuestros desvíos intencionales del camino que él nos ha trazado para nuestro propio bien. Dios Altísimo no debe ser visto nunca como una amenaza para ti, como un enemigo que podría golpearte y causarte daño intencionalmente, sino como un amigo, un amigo, un amigo cuya amistad valoro tanto, valoro tanto, que de solo pensar en perderla, mi alma se consumiría en un profundo dolor, en un sentido de pena, incluso vergüenza. Esto es Shirad Hashem. Eso es Shirad Hashem. Y ese temor Hashem es el mayor incentivo que debemos tener para no pecar contra él. Porque he llegado, he llegado a un punto en mi vida donde tengo conciencia plena que mi mayor pérdida en la vida no sería el dinero, ni siquiera las personas que amo en este mundo, con todo lo importante, importantísimo que esto es, sino que mi mayor pérdida en la vida sería perder a Dios, perder su amistad, perder su presencia, perder su confianza, perder su compañía. Nacemos entonces con la capacidad para alcanzar Shirad Hashem, pero tenemos que aprenderlo. No nacemos automáticamente sabiendo cómo ejercer Shirad Hashem. Ya no nacemos con Shirad Hashem desarrollado. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo y alguien tiene que enseñar. O sea, ¿cómo aprendemos entonces Shirad Hashem? ¿Cómo aprendes Shirad Hashem? Si Dios altísimo no lo puedes ver, si Dios altísimo no lo puedes tocar, si Dios altísimo no lo puedes escuchar, no lo puedes abrazar. ¿Cómo aprendes Shirad Hashem? Aprendemos Shirad Hashem por medio del estudio de sus preceptos. Cuando estudiamos los mandamientos divinos, comenzamos a tener conciencia de Hashem, de su existencia, de su gloria, de su santidad, de su amor, de su presencia en nuestras vidas. Y eso es lo que va a ser una diferencia, enorme diferencia en cada uno de nosotros. Así que, por un lado, tenemos que aprender buenas costumbres, buenos modales, practicar buena conducta. Y por el otro, no olvidemos, Shirad Hashem, el temor reverente. Hashem. Ambos temores, ambos temores son fundamentales para mantener una sociedad armoniosa, una sociedad respetuosa, una comunidad digna entre nosotros mismos. Y no solo en sentido horizontal, entre nosotros mismos, sino también en sentido vertical, con Hashem. Este es un pensamiento importantísimo. Ambos temores son fundamentales para que podamos tener una sociedad armoniosa, para que podamos tener respeto entre nosotros mismos y entre nosotros y Dios Altísimo. Aclarado esto, vamos entonces a concentrarnos unos minutos en la expresión de Yosef en nuestra parasha, Yerat Elohim, Yerat Elohim. Es decir, los principios básicos, los principios básicos de la moralidad. Aunque hay cosas, por supuesto, hay cosas que cambian de una cultura a otra, la mayoría de estos valores son comunes a todos, son como un denominador común en la fórmula. Por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros niños cortesía y respeto. Tratar a los demás con cortesía, con respeto, es esencial. Y esto incluye, por ejemplo, decir, por favor, o gracias, o escuchar con atención cuando alguien habla, o ser considerado con los sentimientos, con los deseos de los demás. Una señal de decencia y respeto, por ejemplo, es la puntualidad. Ser puntuales es una muestra de respeto hacia el tiempo de los demás. Trata siempre de llegar temprano a las citas y compromisos. Porque llegar tarde siempre te será imputado como una falta de consideración a los demás. Estás robando el tiempo a otras personas. Y cuando consecuentemente casi como como una tendencia en ti es siempre llegar tarde, siempre llegar tarde, y te rodeas de esa fama, pierdes credibilidad. Girat Elohim está relacionado también con la higiene personal. Mantener una buena higiene personal es fundamental para expresar niveles mínimos de respeto hacia nosotros mismos, hacia ti mismo, hacia ti misma. Y eso incluye bañarse al menos una vez por día, cepillarse los dientes después de comer, usar desodorante, vestir ropa limpia, mantener tu ropa ordenada. Estos hábitos contribuyen al bienestar propio y al de los demás. Girat Elohim incluye también no interrumpir por ejemplo a los demás cuando nos hablan. Es decir, desarrollar la habilidad de escuchar activamente a los demás. no estar interrumpiendo constantemente cuando alguien te está hablando porque cuando tú interrumpes constantemente a alguien que te está hablando es una señal de falta de respeto. ¿Y qué más es Girat Elohim? Por ejemplo, no dejar que los niños se sienten para comer a la mesa y lo hagan en la silla de papá, lo hagan en la silla de mamá, que son sagradas, ni que se levanten de la mesa después de haber comido o en medio de la comida sin permiso de papá, sin permiso de mamá. Son señales cuando esto pasa son señales de niños y niñas que no han sido bien educados. Lo contrario son señales de niños que han sido correctamente educados. Por ejemplo, no hablar con la boca llena de comida. no eructar, no dejar escapar gases estomacales en público o simplemente al estornudar cubrirnos la boca. Son marcas de buenos modales, son marcas de buena conducta. ¿Qué más es Girat Hashem? Por ejemplo, no aparecernos en casa ajena por mucha confianza que tengamos sin primero programar nuestra visita, llamar, textear, ver si pueden recibirnos o no llegar a una visita con animalitos con nosotros. Aún cuando nos sean muy queridos, si no obtenemos el permiso para llegar con nuestro perrito, para llegar con nuestro gatito, no llevarlos con nosotros porque no sabemos si del otro lado hay personas o hay niños que son alérgicos a los animales y debemos tener cuidado con esas cosas. Es señal de cultura, es señal de buenos modales, de buenos hábitos. ¿Qué más es Girat Elohim? Hoy día en la modernidad podríamos añadir que en ocasiones el mal uso de los dispositivos electrónicos podría ser visto como una mala costumbre. Por ejemplo, es importante prestar atención a las personas que te rodean en lugar de estar constantemente distraído con tu teléfono o con tus dispositivos electrónicos. Especialmente mientras estamos sentados a la mesa o disfrutando un buen café, un buen té con otros o en reuniones importantes, uno tiene que resistir la tentación de estar usando el teléfono todo el tiempo porque eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto a los demás que están contigo y debemos hacer un esfuerzo por evitarlo. Todos podemos caer en esos errores, tenemos que tener conciencia de ellos, reparar esos errores y evitar al máximo volverlos y volverlos a cometer sin corregirnos. Si estamos sentados a la mesa o en una reunión importante y de verdad hay la necesidad de usar el teléfono pide permiso un momento, retírate, habla, regresa luego. Y lo mejor lo sabes que es mantener el teléfono en silencio o en modo de vibración durante las cenas, durante reuniones importantes o simplemente apagarlo lo mejor mejor aún apagarlo hasta después de la comida o la reunión. No vamos a perder nada porque estemos una hora sin acceso al teléfono. No vamos a perder nada con esto. Estas son solo algunas de las muchas costumbres y normas y normas diríamos de etiqueta sagrada, de etiqueta sagrada que contribuyen a mantener nuestras relaciones sociales en mucho valor, en mucha altura, de forma positiva, de forma respetuosa. Mis amigos, mis amigas, Neji, el respeto, la consideración y la empatía hacia los demás son principios fundamentales en la mayoría de las normas del comportamiento social. Si tú quieres tener éxito en tus relaciones sociales, debes aprender todas estas normas. Y si tú quieres que tus hijos tengan éxito en sus relaciones sociales, debemos enseñarlo a nuestros hijos. Enseñar estas normas básicas básicas que forman los fundamentos de los niveles mínimos, mínimos de respeto, de justicia, de educación. Eso es Yirat Elohim, temor de Dios, es decir, las normas y principios éticos mínimos, mínimos que deben regir nuestra conducta e interacción con los demás. Yosef aprendió estos principios fundamentales. Y por eso pudo decir a sus hermanos, o dice nuestra parasha, a Elohim, a Ni y a Re. Temo a Dios. Es decir, he aprendido de mi padre decencia común. He aprendido moralidad básica. Y esta es una de las necesidades más aprendientes en nuestra modernidad. Estamos viendo con preocupación incluso con profundo dolor cómo se está levantando una generación que no tiene respeto a los demás, que no saben comportarse comportarse cívicamente en una mesa. Niños y niñas que no saben decir gracias o por favor cuando corresponde y que no guardan los más mínimos estándares de limpieza, pulcritud y modalidad. Es una necesidad para nosotros restaurar todo eso. Y somos los padres más que ningún otro. Somos los padres los responsables de enseñar y educar a las nuevas generaciones con los principios fundamentales de Yirad Elohim y de Yirad Hoshem. Observen que he dicho somos los padres los responsables de enseñar y de educar. Enseñar y educar están relacionados pero son dos cosas diferentes. Tú puedes enseñar lo que sabes pero solo educas cuando enseñas lo que eres. Rewind. Tú puedes enseñar lo que sabes pero no educas sino solo cuando lo eres. En otras palabras tú no puedes educar si no lo eres si no lo vives. Como dijo un destacado filósofo y educador cubano José de la Luz y caballero en sus días enseñar dijo él enseñar puede cualquiera educar solo quien sea un evangelio viviente tú no puedes enseñar y educar lo que no vives no puedes enseñar a no mentir mintiendo tú no puedes enseñar a no robar robando porque de lo contrario estarías lleno de inconsistencias éticas que no es otra cosa que hipocresía antes que enseñar a otros tenemos que aprender primero nosotros mismos a decir como dijo Joseph a Elohim a ni y a re a ni y a re tengo decencia común vivo con ética vivo con moralidad quiero hacer un llamado a cada uno de nosotros a tomar seriamente ambos principios yirat Elohim y yirat Hashem e insuflar ambos ambos en el alma de nuestros hijos de nuestras hijas de nuestros nietos de modo tal que podamos levantar una nueva generación cuyos valores y principios éticos puedan llevarlos a tomar posiciones importantes de autoridad y de gobierno en el mundo como fue el caso de Joseph mis amigos lo que enseñemos hoy a nuestros hijos será lo que ellos harán mañana luego como adultos dirigiendo un país una empresa o sus propias vidas feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que haga del temor a Dios y del temor a Hashem las marcas fundamentales del buen nombre la buena conducta y el temor reverente del cielo feliz cumpleaños hijita te bendigo hoy eres única y maravillosa este mundo estaría incompleto sin ti I love you Shabbat Shalom amigos Shabbat Shalom mis amigos por más de 30 años he venido enseñando sobre el tema de las ovejas perdidas de la casa de Israel cientos de miles millones han escuchado en todo el mundo hispano acerca de esta profecía y están regresando a casa ahora más que nunca este mensaje tiene que ser oído posiblemente seamos la última generación de esta edad presente y yo no podría solo hacer tan inmenso trabajo sin tu ayuda y sin tu respaldo sería imposible es por eso que acudo a tu generosidad acudo a tu conciencia de redención para que en tu mejor ocasión nos envíes tu aporte generoso para sostener esta sagrada misión que el cielo nos ha confiado no importa si son mil dólares o cien dólares o un dólar todos sentamos cuenta en este tiempo final y si eres una de esas ovejas fredillas de la casa de Israel a quienes hemos ayudado a encontrar el camino a casa con mayor razón la razón de la gratitud tu aporte nos permitirá seguir buscando a esas ovejas y acompañándolos en el camino de regreso a Hashem a su Torah a su Mashiach los caminos de los preceptos gracias por no dejarme solo en esta sagrada tarea cuento contigo juntos podemos hacer lo que separadas sería imposible gracias y Shalom y Shalom y Shalom